Bueno, había una deuda que habías pedido tú hace un tiempo, una de las grandes tapadas en la historia de los mundiales. Según Eduardo Bumbalé y Fernando Paulsen, en eso coincidimos totalmente, debe ser lejos la atajada más espectacular, por lo menos que yo en vida creo haber visto, de la historia de los mundiales. Y la vamos a comparar con quienes para muchos es el mejor arquero, por lo menos para mí, no sé si ustedes coinciden, el mejor arquero chileno de todos los tiempos, Roberto Rojas. Y punto, vamos con la tapada de Gordon Banks, a Pelé. Yaisiño, Centro, Pelé, Banks. Es que no puede ser espectacular. El reflejo del espectacular. Viste Tostado, como se acercó, lo felicitó. Yaisiño. Es, yo creo, la atajada más espectacular. Porque además Pelé le saca velocidad al cabezazo. No, tiene un zapato en la frente. Un zapato. Le saca, le mete los cuellos, le mete todo, la pica. Se tira a Gordon Banks, se la saca del sol. Extraordinario. Ah, esta es una jugada maravillosa. Mazurkevich. Olé. Pelé. Ante Uruguay. Mazurkevich dijo, es el único gol en mi vida que me hubiese gustado. Creo que se convirtió. Luego estuvo en Cobreloa. Ojo, Uruguayo. Ladislao Mazurkevich. Es espectacular. Yo vi ese gol hecho. Hecho ese gol. Y las personas que son fanáticas del fútbol argentino se van a acordar. Lo hizo Norberto Beto Alonso contra San Lorenzo Almagro. Por River. Exactamente igual, por River. Solo que un detalle. Lo hizo después de que lo había inventado el hombre. Pelé lo había inventado antes. No lo hizo, pero la jugada la hizo idéntica. El gráfico lo tiró. Pero fue segundo. Y con los calefones electrónicos de Mademsa, olvídate de los fósforos. Tú eres primero. Olvídate de levantarte a encender el calefón en las mañanas. Porque con solo dar el agua caliente, se encienden automáticamente y se apagan al cortarlas. Calefón electrónico porque Mademsa te quiere ayudar. Coinciden conmigo en que Roberto Rojas fue el mejor arquero chileno todos los tiempos. Eduardo, Fernando, tú sí. O sea, yo de los que vi, creo que fue uno de los mejores jugadores. Yo no sé los de antes. Yo no sé. Claro, está ahí la duda si fue ser feliz. Por ejemplo, mi papá siempre hablaba al Zapolínton como que era un monstruo, pero yo no lo vi jugar. Sé que, por ejemplo, escucho... Yo le pregunté a Jorge Varela, que es un muy buen amigo mío que está enfermo en estos instantes, le envió salud. Y le pregunté por el Zapolínton. Y Varela es un hombre que jugó las divisiones inferiores de Colo Colo y Universidad de Chile. ¿Ya? Y se enamoró y se casó y ahí... Me dice que era muy, pero muy bueno el Zapolínton. Yo no puedo opinar porque no lo vi jugar. Pero Roberto Rojas era un monstruo. Y físicamente era perfecto. Sus brazos, Mario Fernández, sus brazos llegan hasta acá. Hasta acá. Sus dedos eran así de grande. Sus manos impresionantes. Era perfecto, además cuadrado. Tenía igual físico. Valiente. Con una reacción fuera de todo lo normal. Moe, tú tienes el tiro que le hizo Branco. ¿Por qué algo dijiste? Sí, tenemos algunas imágenes de Roberto Rojas. Bueno, un arquero que tuvo un final tan abrupto de carrera y que esté disputando el título como el mejor de todos los tiempos en nuestro país. Es realmente asombroso. Este fue el encuentro del equipo del cabezón Aravena, de Orlando Aravena, cuando los ingleses amenazaron con que Chile nunca más pisaría el pasto de Wembley, porque se defendieron los 90 minutos y el partido terminó 0 a 0. Todas las tapadas del Condor Rojas en aquel encuentro. Por ejemplo, este cabezazo. Mira. Mira. Cómo retrocede. Acá está. Mira. Este es la blanca. Mira. Y él va para allá con el efecto de la pelota. Yo estaba ahí, en Maracaná. Mira, 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 mira. Se gira sobre su propio eje, ¿eh? Es el 3 de septiembre de 1989 cuando terminó la carrera de Roberto Rojas, lamentablemente. Pero bueno. Según Prodome, es el mejor arquero que él vio en su vida. Prodome es el belga. Sí. Michel Prodome. Que, dicho sea de paso, él está también entre los top 10. Fue número uno. Fue número uno del mundo, hijo. ¿Cuál fue el mundial donde Prodome llegó, pero top? ¿Eso fue hace poco? En Bélgica, el 86. En México. En México. Sí. Cuando Bélgica se metió entre los cuatro primeros, perdió la semifinal con Argentina 2-0. Buenísimo, sí. Fíjate que han habido extraordinarios arqueros que han siempre jugado por, yo creo que se ven no tan más extraordinarios porque juegan por equipos que no son muy buenos, pero que tienen un súper buen arquero. Yo me acuerdo todavía el arquero del Salvador, del Salvador en el Mundial de México 70, que agarra una de las tajas más lindas que esto me veía, esas como bolas, pero más menos horizontales al suelo, bien arriba. Y era lo único bueno que tenía el equipo del Salvador. Y el equipo de Costa Rica en Italia 90, Conejo, fue un arquerazo también a nivel mundial. Hay otros equipos que no llegaron a instancias más altas por no tener arquero. Perú, del año 70. Perú nacionalizó un par. ¿70 fue? Y Brasil el 82. Pero Rubiño, ¿te acuerdas que no atajó nada? Hubo uno que lo sacaron, ¿te acuerdas tú? Que jugó una eliminatoria con Chile acá, le hicieron dos goles en los primeros 20 minutos y lo cambiaron en los 25 minutos. A Casuso. Fue chamele. Goles de la vena. Acá le dictaban que se quede, que se quede. Que se quede con nosotros Just for Men.